Miren chicas, antes de que me vengan a decir algo, es aquí donde yo compré la Nunker. Hola hermosas, ¿cómo están? Te seo que bastante bien. Estoy muy impactada porque recuerdan que ya les hablé de la Nunker, ¿verdad? Que ya me la terminé, y pues ya, esta dice adiós, se fue y ya, ¿verdad? Pues les traigo la sorpresa de que volví a adquirir la crema Nunker, de hecho justo me la estoy aplicando, pero ahorita, no sé si vieron esa gotita que cayó, vean. La crema me salió súper acuosa, está súper extraño todo esto. Entonces, quiero dejar de evidencia, ahorita también les voy a compartir en este mismo video, de hecho creo, no sé si ponerlo al inicio o al final, ahí lo verán después, el lugar en la que lo compré. Entonces, está bien fechada su caducidad, pero en particular ese día en la que la adquirí, sí duró tiempo en el coche y estaba haciendo un calor, aunque no le pegó el sol, todos modos, pues sí se calentó, vaya. Entonces, no sé si eso influye a que ahorita, qué fea consistencia tiene. Se siente como cuando mezclas el agua y el aceite. No sé qué haya pasado ahí, y aún así, ya me la apliqué a este lado, no estoy sintiendo ninguna reacción nada alérgica, pero de sobremanera me llama muchísimo la atención cómo está esta Nunker. Es la original, la adquirí en el mismo lugar que la anterior, y justo por eso este video se va a llamar, va de nuevo, porque pues voy a volver a probarla. Vean, es que tiene esta, vean, agua. Qué raro. Y bajo mi responsabilidad, pues yo la estoy, la voy a aplicar así, así la voy a usar. Este, si llega a haber alguna reacción, yo estoy dejando este video de evidencia y me pondría en contacto directamente con la empresa, pues para que respondan, ¿no? Entonces, pero ahorita, y digo bajo mi responsabilidad, vean. Desliza más suave que la que me termina. Eso sí, o sea, la diferencia es esa, que ahorita sí la siento muchísimo más ligera, más suave. Y, pues, vamos a ver qué tal. No, 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 me llamó mucho, mucho, mucho la atención. Vean, vean, vean. Y me va a caer agua. ¿Qué onda con eso? Ah, les digo bajo mi responsabilidad, es de, me trabo. Es decir que, pues, consciente, ¿no? De que sí está así la textura y todo, pero, 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 si hay alguna reacción así súper desafavorable, pues les compartiría yo a la empresa como para que me auxiliaran un poco de qué procede, qué información puedo ofrecerles o darles a ustedes. Traigo ahí un poco la marquita. Huele como anivea. La textura, pues, por obvias razones está mucho más ligera que la vez pasada, me lo voy a aplicar hasta aquí. Recuerden que a la mañana, o sea, cuando la aplicas, yo la aplico de noche y procuro, o de hecho, evito que me pegue el sol al día siguiente. Así que, antes de salir afuera, así a mi patio, o que me pegue en los rayos del sol, o ya sea que me bañe, y pues obviamente ya no voy a traer la Nunker, o ya sea que me lave mi rostro, en lo que hago otras actividades antes de meterme a bañar, pero siempre sí procurando no exponerte la Nunker así, al sol, no, no, no. Pues nada, chicas, hasta aquí mi video está así, nada más es como meramente de registro, que abrí la crema. De hecho, les iba a preparar mejor el video, pero ya entré esto pensando de que no, si ya la voy a usar, fue que la apliqué y, pues, esta es la nueva, y aún no tiro el recipiente de la que me acabo de terminar. Y, pues, esta igual, o sea, no, no, no te pases, esta es la que me acabo de terminar, y esta es la nueva. Qué raro, qué raro, pero queda débil. Ay, chicas, pues de mi parte es todo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta, vean, vean mi rostro cómo está. Hasta la próxima. Por cierto, ahorita que estamos viendo esta contraluz y como que esta apariencia, que creen que esta crema como que no me cayó tan bien esta, la UV Defender, como que le estoy dando pruebas, les estoy, no les he grabado ni siquiera en primera impresión, pero le estoy dando como, así, oportunidad. Me estoy viendo porque quiero ver cómo se ve. Ay, no, 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 qué cosa. Pues así mi noche, que pasen bonita noche, descansen, y nos vemos en unos siguientes videos. Y les mantendré al tanto de esta situación, de la nueva adquisición de la Nunchen.